Nosotros como Ministerio de Educación estamos impulsando un proyecto que se llama Acampamientos Científicos, que tiene por ahora la prioridad de impulsar específicamente a mujeres estudiantes de secundaria de educación regular. Entonces se está trabajando diferentes dinámicas, explicando diferentes metodologías de investigación y también los trajimos aquí a la universidad para que ellas puedan ver de cómo mujeres de ciencia están haciendo trabajos científicos y puedan también generar este tipo de conocimientos que queremos transmitirles en el aula. El tratamiento tiene una finalidad de permitir realizar mediciones de cuál es la velocidad del agua, el tirante del agua en función a que tengamos variaciones, por ejemplo, para este tipo en la pendiente del agua. Y además tiene un tanque de aforo en el cual podemos nosotros realizar la medición de qué volumen entra en ese tanque de aforo en un determinado tiempo y entender cuál es el caudal que tenemos ahí. Entonces, si asociamos el caudal a las diferentes variables hidráulicas que son el nivel del agua y la velocidad del agua que tenemos en los diferentes canales, nosotros podemos entonces entender qué está sucediendo con el agua. La superficie del agua puede tener un movimiento, ya sea de sobre elevación del nivel del agua o de un descenso del nivel del agua, que se denomina, bueno, un gradiente hidráulico del agua. Y medir esas variables o verlas en vivo es algo que ayuda a comprender mejor lo que está en papel en la teoría que han desarrollado los investigadores. Bueno, nosotros como Red Sociedad de Sociedad de Científicas de Tarija, juntamente con DICIT, hemos organizado y hemos apoyado al viceministerio con esta actividad. Esta actividad consiste en un recorrido por diferentes laboratorios que tiene nuestra casa superior para poder mostrar a las chicas lo que es los espacios donde se puede realizar investigaciones científicas y ellas pueden ver un poquito de todo el trabajo que se realiza aquí en la universidad. Y así también, al ser chicas que se encuentran en la pre-promoción, ya puedan direccionar sus carreras, su vocación a lo que sería la ciencia y desde ahora puedan hacer prácticas. Los laboratorios que se están visitando se empezó por Siagua y ahora estamos en Cianid. Este es el área de microbiología. Nosotros hacemos análisis microbiológicos a todos los alimentos que nos mandan. De hecho, para que puedan acceder a un permiso de parte del Cianasac, va a pasar siempre un alimento por todos los controles de rigor que se necesitan para que estos alimentos no sean de alguna forma dañinos para la salud. Entonces vamos a visitar o ver un poquitito de lo que se realiza aquí adentro. Lamentablemente es un área muy controlada porque cualquier tipo de interferencia, incluso el personal que no esté con las medidas de bioseguridad necesarias, podría contaminar los análisis que estamos realizando y arrojar resultados falsos, ¿no? Y no queremos para nada eso. También necesitamos lo más exacto posible para que se pueda repetir y verificar que realmente esos alimentos sean consumibles para todas las personas y no vayan a provocar una enfermedad. Como pueden ver a simple vista, están los equipos que nosotros necesitamos, tanto para desinfectar como para esterilizar algunos instrumentos que nos van a servir durante todo el análisis. Aquí en primera fase tenemos una ococlabel que es también una especie de olla de presión que va a hacer, va a eliminar todo microorganismo que pueda existir en nuestro material para que no interviene. Allá al fondo, ese aparato de grande que tenemos ahí, es una campana de flujo laminar que va a cumplir varias funciones, incluidas el de protegernos a nosotros, los operarios, cuando estemos realizando los análisis. Esta, que parece cariñosamente dito, es una especie de cabina telefónica, está diseñada en una forma de que solo se puede hacer un recorrido. Porque si es material corozo, las bacterias pueden adherir en las paredes y nos contaminan todo lo que es muerto, ¿no? Claro. Entonces, todo esto, señalización, de aquí no se le escucha señalización, todos tienen su letrero y generalmente aquí no entran más de dos personas, ¿ya? Con todas las medidas de bioseguridad. Bienvenidos, este es el área de físico-química de alimentos. En esta área específicamente ejecutamos análisis nutricionales en los alimentos, que también nos sirven como factor para determinar el estado sanitario de un alimento, ¿no? Por ejemplo, en este momento nos encontramos analizando la cantidad de nitrógeno básico volátil en el pescado. Ese valor es súper fundamental para conocer si el estado se encuentra o no en estado óptimo para el consumo del ser humano, ¿no? Hay valores máximos y mínimos que se rigen según norma boliviana para muchos de los parámetros que nosotros analizamos. Además, ejecutamos otros tipos de análisis como son los que ustedes ven en la tabla nutricional de un alimento, del valor de proteína, materia grasa. Son bien extensos los análisis, ¿no? Como ustedes pueden ver, nosotros preparamos reactivos a diario de ciertos componentes que pueden ser también nocivos para el ser humano, ¿no? Entonces, tienen que estar almacenados de una forma específica cada uno de ellos. ¿De dónde nos visitan? De varios colegios. De varios colegios. Bueno, yo me llamo Pablo, somos el equipo de aguas, es Mariana y Nelly. Le vamos a hacer una breve descripción, ¿no? De todos los análisis que hacemos aquí en el área de aguas. Bueno, inicialmente les podemos comentar que nuestro trabajo se trata de... Damos un servicio, ¿no? La gente que quiere hacer análisis de aguas, ya sea residuales, aguas industriales, aguas potables, nosotros lo hacemos aquí. Hay diferentes parámetros que requiere el cliente, así que nosotros tenemos toda una lista de parámetros que ofrecemos este servicio y hacemos diferentes tipos de análisis. Bueno, mi compañera les puede explicar. Chicas, un gusto. Mi nombre es Nélida. Bueno, nosotros aquí analizamos, como el compañero dijo, a varios tipos de aguas, ¿no? Hablamos de aguas superficiales, residuales. Las residuales son las que salen de la casa, ¿no? Las superficiales se las encontramos en los ríos, en las quebradas, ¿no? Aguas de mesa, las que nosotros consumimos en embotelladoras. También están las aguas que traen de alguna industria, ¿no? Si se puede entender más específicamente, por ejemplo, esta es una agua residual, ¿no? La podemos ver uno y distinguir frente a esta que es superficial, por el tema de que se ve mucha turbiedad, se ve con color, ¿no ve? Muy diferente a esta que se ve incolora. Entonces, nosotros, estas aguas, tenemos que tratarlas y determinar los diferentes análisis en función a lo que requiere el cliente. Bueno, agradecer a la UNICEF y todas las instituciones que están aportando para esta experiencia. La verdad, es una experiencia increíble. Podría describirlo de muchas palabras, de muchas formas, pero simplemente ha sido la mejor experiencia que he tenido hasta ahora. Ver cada uno de los laboratorios, saber cómo trabajan, es impresionante. Se llena de inspiración y, en mi caso, me ha podido dar un vistazo a lo que va a ser mi futuro, a lo que quiero y, precisamente, después de ver todos estos laboratorios, sé exactamente qué es lo que quiero estudiar y qué voy a hacer con mi vida saliendo de la secundaria. Mi experiencia ha sido muy impresionante, la verdad, porque me dio inspirarme más a seguir adelante y con el terminar de mi secundaria ya tener un objetivo para elegir una carrera que a mí me guste y no por complacer a los demás, sino que a mí me guste y que me apasione. Bueno, yo quisiera agradecer a la universidad por abrirnos sus puertas a esta experiencia que nos ha brindado, también lo que ha sido este campamento científico, en donde cada una y también mi persona se ha llevado esa bonita experiencia, el saber, cómo el conocer, el profundizar ideas, el de saber muchas cosas que no sabíamos, cosas que aún quedaban en dudas, cosas ahora que están siendo aclaradas para nuestras vidas y al saber lo que vamos a hacer el día de mañana y lo que se aproxima para nuestras vidas. Ahora, high five!